Hola, soy Giovanni Zapata, médico especialista en terapias alternativas con Diego Céspedes, director de alimentación saludable a domicilio y chef. Te estamos invitando al reto detox de 7 días, nutrapédica, para que hagas un verdadero cambio en tu vida. Los videos que acompañan todo esto que estamos haciendo lo puedes ver en el mismo canal, hay muchos, tanto los relacionados con los humos que acompañan estos aderezos como los de los aderezos mismos. Bien, doctor, el aderezo de hoy, súper especial, tiene ingredientes que ya hemos utilizado antes, como el cilantro, la sal marina, el vinagre, el jalapeño o el jugo de limón, pero aparecen dos ingredientes que no habíamos usado antes, muy importantes, que son la panela orgánica molida y la leche de coco. ¿Qué podemos hablar de estos ingredientes, qué podemos decir de ellos y del efecto que tienen en la salud? La panela orgánica aporta unas calorías limpias, las podemos llamar al organismo, y además tiene una función levemente estimulante del sistema inmune, cuando es completamente orgánica. La leche de coco es un energético impresionante, que ayuda a que esos cansancios, ese agotamiento, esas cosas puedan combatirse un poco, porque aporta unas grasas buenas, que además ayudan a controlar colesterol, triglicéridos, esos y el azúcar, por supuesto. Bueno, muy bien, entonces vamos a la preparación, vamos a comenzar entonces con la leche de coco. Esta leche está muy buena. Esta leche se puede preparar en casa. Vamos a poner el cilantro, vamos a poner la panela orgánica, una pizca de sal, vamos a incluir el jugo de un limón, pero lo vamos a poner únicamente al final, y como yo sí le quiero poner un poquito de picante, los jalapeños. Vamos a poner, yo creo que con una sola de estas varitas de jalapeño, pero como no quiero que pique mucho, de todas formas le voy a quitar las pepitas y los tabiques de adentro. Recuerden que esto es desintoxicación. El cilantro, lo hemos mencionado varias veces, ayuda a eliminar metales pesados del organismo, de una forma deliciosa además. Bueno, un ingrediente muy especial que no habíamos mencionado, doctor, es el aceite de ajonjolí. Este aceite tiene un olor muy característico, muy ahumado, muy especial, es súper fácil de identificar, pero pues no es como muy común en nuestro medio utilizar este aceite. ¿Por qué es tan importante este aceite, doctor? No solamente que aporta grasas buenas, al igual que el aceite de coco, sino que adicionalmente es una de las fuentes más ricas en calcio. Calcio que el organismo sí puede asimilar. Bueno, esto ya está listo. Una recomendación muy importante, añadir el jugo de limón únicamente sobre el final e integrarlo, manualmente. Listo. Bueno, queda cremoso, por supuesto, debido a la leche de coco. Y ya esto está listo y podemos pasar a emplatar. Perfecto. El emplate lo hicimos con estos cositos. ¿Usted sabe qué son? Estos son tostaditas de arroz. Son muchas las opciones de harinas o de cosas que se pueden utilizar para acompañar este tipo de aderezos que van más allá del típico pancito con harina de trigo o bizcochitos de hojaldre o cosas de ese estilo que realmente no nos hacen mucho bien. Hasta este momento, pues, hemos usado estos bizcochitos de arroz, hemos utilizado tortillas de maíz, hemos utilizado tostones de plátano, hemos utilizado tofu, hemos utilizado otras verduras, varitas de apio, varitas de zanahoria. Hay una infinidad de cosas más allá de los normales suplementos para pasabocas que normalmente se utilizarían. Entonces, te animamos a que busques muchas, muchas opciones, que las hay en muchas oportunidades de encontrarlas para poder consumir este tipo de alimentos en cualquier momento del día. O poderlo incorporar en la alimentación normal encima de algo que te guste. Salud. 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 Salud.